Bueno, el torneo es un torneo de seleccionados de la Liga de AO. Juegan todos equipos de la región y se hacen entrenamientos de preselección para sub-14, sub-16, sub-18 y mayores. Este año sub-18 no se presenta, pero las chicas fueron a los preseleccionados y bueno, quedaron para conformar el equipo de chicas acá de sub-16, de sub-14 y yo en mayores. Entonces, ahora ellas les van a contar dónde juegan y en qué fecha. Juegamos en Mar del Plata y viajamos del 26 al 30. Seremos 11 más o menos, 11 equipos que competimos y bueno, los que llegan a finales juegan el último día y los que no juegan por los últimos puestos. Me llamo Julieta Alessandro, viajo a Bahía Blanca del 19 al 23 de junio. Son 10 equipos aproximadamente. Bueno, ahora estamos por largar una rifa que va a ser un changuito de mercadería. Le vamos a dar una cierta cantidad de números a cada chica para que vendan, para recaudar fondos, para mejorar todo lo que es estructura del club y ir juntando plata. ¿A partir de qué fecha? Bueno, la semana que viene la vamos a estar largando el lunes, así que van a tener más o menos un mes para vender los numeritos y nada, así que quien pueda colaborar se lo agradeceríamos. Bueno, este sábado viajamos a Sirio y Pergamino con todas las categorías, con la décima, con la novena, con la octava, la séptima, la sexta, la quinta y la primera. Las chicas de sexta están peleando en campeonato, van primeras, así que van con toda la expectativa y bueno, vamos con ganas de traernos todos los triunfos a casa. Así que todos los que quieran viajar a Pergamino están más que invitados a alentar.